Una pedagogía contra la fabricación es una pedagogía en favor de la libertad. Para comprender esta conversación tendríamos que situar la pregunta en la obra con la que estamos dialogando. Frankenstein, educador, ahí Philippe Merier desarrolla esta idea de la pedagogía contra la fabricación y en favor de la libertad. Y para comprender el sentido de la misma habría que mirar esa obra. Philippe Merier desarrolla la idea de la responsabilidad que tenemos por la transmisión. Y él va a decir que la transmisión se opone a la fabricación. La fabricación en el sentido de una acción que entiende al otro como una tabla rasa, como un vacío sobre el cual se interviene y se realiza aquello que el docente o la docente quiere hacer con él. En tiempos de digitalización seguimos trabajando con esa idea y decimos que más aún hay que volver a pensarla puesto que la manipulación de los datos regula las conductas de un modo más sutil y una pedagogía en favor de la libertad ayuda a comprender esa manipulación y entonces se erige en favor de la libertad de los sujetos. Por eso pensamos que es necesario volver a pensar sobre la pedagogía en tiempos en que la digitalización de la cultura avanza a los ritmos que lo está haciendo en este momento. Me parece que lo que Merier dice alrededor de la transmisión es clave en la formación docente. En tiempos de tanta desorientación y disputa alrededor de la formación y el sentido de las escuelas hay algo en aquello que propone Merier. Me parece que lo que hace es ponerle un sentido ético a nuestra tarea. Yo diría ético y también algo que nos entusiasma. Y hoy fue una relación dialógica con principios que uno ha estudiado de Merier que uno ha reflexionado y que en más de un momento me he sentido como que estaba en mi propia boca el decir. O sea que hay que felicitar la decisión pedagógica de haber tomado esta táctica de dialógica entre dos profesionales de tanta embargadura. Inclusive con el peso de la conducción institucional que seguramente tienen ellas. Los educadores si tenemos la chance de poder reflexionar sobre abrir la palabra yo no creo en que haya que otorgar ni darla. Nadie la tiene, nadie la posee, es de todo el mundo. Solo se trata de abrir el juego y eso sí me parece impecable como posibilidad de esta institución de hacerlo posible. Jesús. Música Gracias.